Muy buenas noches, estimados amigos. Mi nombre es Jacqueline Rojas Aike y soy abogada, especialista en temas empresariales. Realmente estoy muy feliz de poder compartir mis conocimientos y experiencia con todos ustedes. Y bueno, primero quisiera empezar esta ponencia agradeciendo muchísimo a Dios por siempre darme la fortaleza y también a mi familia. Creo que sin ellos esto no sería posible. Y también darle las gracias a los amigos de Juris.pe por la oportunidad y la invitación de poder estar aquí con ustedes compartiendo. Bueno, el día de hoy nos toca exponer este tema de la fiscalización de los contratos modales, perspectivas y herramientas legales. La verdad que es un tema muy interesante, un tema relativamente nuevo ya que Zunafil es una entidad que este año recién cumple 10 años. Entonces creo que hay bastante temas que todavía se desconocen, no están siendo abordados de la mejor manera. Dicho esto, voy a pasar a exponer la estructura de mi exposición. Listo. Para tener una idea de lo que vamos a tocar el día de hoy, voy a exponerles la estructura. En primer lugar, vamos a tocar el marco legal. Es decir, toda aquella normativa que contiene toda mi exposición. Si ustedes quieren profundizar, pueden revisar estos cuerpos normativos en donde van a poder encontrar información más específica. Yo les estoy haciendo un extracto de tal manera que podamos comprender aquellos aspectos más importantes. En segundo lugar, también tocaremos el contrato de trabajo, ya que es importante entender cómo se aborda esta figura en nuestro país y la legislación pertinente. Ahora, en tercer lugar, vamos a hablar específicamente de los contratos sujetos a modalidad. Vamos a tocar cada uno de ellos. Vamos a ver los plazos que establece la norma de duración. ¿Cuál es la causa objetiva que lo sustenta? En cuarto lugar, vamos a tocar la fiscalización de los contratos modales. En primer lugar, hablaremos del procedimiento de fiscalización del trabajo, que a grandes rasgos para tenerlo en cuenta, porque no solo existe fiscalización de contratos de trabajos modales, sino pueden existir otros tipos de fiscalización, como la terciarización, trabajo de personal extranjero. Entonces, conocer este procedimiento de fiscalización nos va a ayudar muchísimo, no solo a comprender en la materia de los contratos modales, sino también en otros ámbitos. Entonces, este punto es muy importante, así que les recomiendo prestar especial atención aquí. En el quinto punto, hablaremos acerca de las infracciones en materia de relaciones laborales en los contratos de trabajo sujetos a modalidad. ¿Qué infracciones tiene la norma en cuanto al incumplimiento que tienen algunas veces las empresas a la legislación vigente laboral? En sexto lugar, y mi parte favorita, va a ser hacer un análisis de casos en donde vamos a poder aplicar todo este contenido teórico y en el cual también vamos a poder participar, vamos a poder discutir, ¿no? Algunas estrategias que podríamos tomar dependiendo del cauce del río, como decimos, ¿no? Si estamos por parte del trabajador o si estamos por parte de la empresa. Finalmente, pasaremos a dar a conocer las conclusiones y daremos una sesión de preguntas. Sin más preámbulo, empezamos con la exposición. Bueno, en primer lugar, hay que indicar que a partir del año 1993, con la modificación de nuestra Constitución, en especial en la parte económica, nuestro país ha estado experimentando un auge económico, ¿no? Que podemos ver a la actualidad y la realidad laboral no ha escapado, pues, de estas modificaciones, ¿no? En el año 1997 se publica el Decreto Legislativo 728 que se encarga de regular las relaciones laborales en el sector privado. Es curioso que este decreto legislativo recoge nueve modalidades de contratos temporales, ¿no? Porque el Perú es el único país en Latinoamérica que tiene nueve contratos sujetos a modalidad. Chile, Colombia, Ecuador tienen tres, cuatro contratos temporales con causas muy específicas. Esto debido a que a los tratados internacionales de derechos humanos se da mucha prioridad al contrato a plazo indeterminado, ¿no? A que el trabajador tenga esa estabilidad laboral. En ese sentido, quería resaltar, ¿no? Esa curiosidad que existe en el Perú. Seguidamente tenemos el reglamento de esta ley. Luego tenemos la Ley General de Inspección de Trabajo, que no solo se va a aplicar en la Inspección de Contratos Sujetos a Modalidad, sino, como les dije, se aplica en distintas situaciones. También tenemos a su reglamento. Y finalmente, el Protocolo de Fiscalización de Contratos Sujetos a Modalidad, ¿no? Que es un protocolo que se aplica específicamente para estos contratos. Bueno, siguiendo con la estructura de la exposición, hablaremos acerca del contrato del trabajo. El contrato de trabajo, como cualquier contrato, es un acuerdo de voluntades, ¿no? Que existe entre un trabajador y un empleador. El trabajador se obliga a prestar sus servicios de manera personalísima a cambio de una contraprestación. Y entre ellos existe una subordinación, ¿no? Entre el empleador y el trabajador. Podríamos usar un ejemplo de que el trabajador se encuentra en la parte inferior de esta relación y el empleador se encuentra en la parte superior. En este caso, pues, es evidente la simetría que existe entre ellos, ¿no? Es por eso que existe tanta protección al trabajador. Ahora tenemos lo que nos dice la ley en el artículo 4 del tubo del decreto legislativo 728, la LPSL, también la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en donde nos indica que es toda prestación personal de servicios remunerados subordinados se presume en la existencia de un contrato a plazo indeterminado, ¿no? También nos indica que un contrato de trabajo puede celebrarse a libre plazo y también sujeto a modalidad. Entonces, esto no me está dejando ver bien las diapositivas. Ya, listo. Entonces, aquí hay que hacer un alcance, ¿no? De que la ley nos dice que la regla general va a ser el contrato a plazo indeterminado, ¿no? Se le da preferencia a este tipo de contratos y la excepción serán los contratos sujetos a modalidad. Y también de esta ley podemos evidenciar los tres elementos importantes en una relación laboral y esto nunca se nos debe olvidar, ¿no? Para que exista una relación laboral tiene que confluir estos tres elementos. Primero, la prestación personal de servicios. Hablamos de esto cuando nos referimos a aquella actividad, a aquel trabajo que realiza una persona para un empleado que tiene un carácter personalísimo. Es decir, que no lo puede realizar otra persona, ¿no? Más que la persona que ha sido contratada. Por otro lado, tenemos a la remuneración, que es la contraprestación económica que recibe este trabajador por la fuerza de trabajo que realiza, ¿no? Esta remuneración puede ser dinerario en especies también. Y por último, la subordinación, que es lo que caracteriza a la relación laboral, ¿no? La subordinación es aquel vínculo que existe entre el empleador y el trabajador, mediante el cual el trabajador se sujeta al empleador y deja que éste pueda direccionar su trabajo, ¿no? En este sentido, el empleador va a poder fiscalizar, va a poder dirigir las funciones que realiza éste y también sancionar en caso tenga una falta, ¿no? El trabajador. Ahora bien, es importante hacer esta diferenciación con la alocación de servicios, ya que en la realidad, en el plano de los hechos, vemos que muchas empresas, no solo de grandes empresas, sino también pequeñas empresas, y también aquellas entidades que están sujetas al decreto legislativo 728, usan esta figura, ¿no? La alocación de servicios, que es muy distinta a un contrato de trabajo. En la alocación de servicios, si bien es cierto, confluyen la prestación personal de servicios y también la remuneración, es necesario indicar que aquí no existe una subordinación, que la alocación de servicios se caracteriza por la autonomía, ¿no? La autonomía y la independencia que tiene el locador. Y también la alocación de servicios es un contrato de carácter civil que está regulado en el artículo 1764 de nuestro código. Entonces, cuando este contrato se desnaturaliza, ya no sería una alocación de servicios, sino pasaría a ser un contrato laboral, ¿no? Vamos a poner aquí un ejemplo para poner las cosas más claras, ¿ya? Por ejemplo, una empresa necesita crear un website. Entonces, contrata a una persona para que pueda crear este website. El locador de servicios tiene la independencia de poder realizar este website en el plazo que le haya indicado la empresa, pero tiene la independencia de manejar su tiempo, ¿no? Y tampoco está, pues, sujeto al empleador, ¿no? A ser sancionado, tampoco está sujeto a firmar asistencia, a registrar su asistencia, tampoco podría recibir en este caso un memorándum sancionándolo. Sin embargo, si el empleador, el empleador, si la empresa en este caso le exige a esta persona tener un horario de trabajo fijo, asistir, firmar asistencia y tener una relación laboral, ¿no? Básicamente, se estaría desnaturalizando este contrato. Por lo tanto, esta persona podría demandar, ¿no? El reconocimiento de esta relación laboral. Ahora, ya para terminar esta parte, podemos indicar que la regla general que nos ofrece nuestro ordenamiento jurídico es que el contrato de trabajo debe ser a plazo indeterminado, ¿no? A prima fase, esa debería ser la prioridad. Sin embargo, nos da también una excepción la norma, ¿no? Pero esta excepción se sustenta en que estos contratos modales deben de ser justificados por una causa objetiva. Una causa objetiva, una justificación que está establecida en la norma, ¿no? También, los contratos a plazo indeterminado pueden ser de manera verbal. Sin embargo, se recomienda de que estos consten por escrito. En cambio, en los contratos modales, la formalidad que exige la norma es que estos deben de constar necesariamente en escrito, ¿no? Y también se debe consignar su duración dependiendo del tipo de contrato. Y aquí es importante también señalar que si es que esta causa objetiva no existe o es aparente, el contrato se desnaturalizaría. Entonces, pasaría a ser a un contrato a plazo indeterminado. Ahora bien, es importante también traer a colación estos dos principios importantes que rigen el derecho laboral, ¿no? El principio primero de la primacía de la realidad. Este principio nos indica que antes que los hechos van, antes que los documentos van a prevalecer los hechos, lo que está en el plano de la realidad. Volviendo al ejemplo de la alocación de servicios, ¿no? Otro ejemplo. Una empresa necesita un contador para que le haga una auditoría, ¿no? La empresa únicamente tiene que brindarle información y el contador se encarga de realizar la auditoría. Sin embargo, si la empresa le exige nuevamente a que este contador asista, cumpla un horario, ya se estaría desnaturalizando. Entonces, aquí en la aplicación del principio de primacía de la realidad, este contador no sería un locador de servicios, sino sería un trabajador, ¿no? Entonces, este principio es muy importante porque no solo se aplica en la alocación de servicios, sino también se aplica en los contratos sujetos a modalidad que ya vamos a pasar a analizar. Ahora, este principio se relaciona mucho con el principio de presunción de la laboralidad, que en tanto confluyen los tres elementos, nunca se olviden de estos tres elementos, prestación personal de servicios, remuneración y subordinación. Si confluyen estos tres elementos en una relación entre dos personas, pasaría a ser una relación laboral a plazo indeterminada, ¿no? ¿Por qué? Porque se está dando preferencia a que este trabajador continúe con su trabajo y tenga estabilidad laboral, ¿no? Que es la protección que nos ofrece no solo nuestra constitución y la norma laboral en nuestro país, sino también los tratados de derechos humanos, ¿no? Y bueno, y por excepción, se podrá contratar temporalmente a plazo fijo porque también tenemos la excepción, siempre y cuando medie una causa, ¿no? Una causa que esté sustentada en la norma y cumpla con los requisitos exigidos por la norma. Y a esto le llamamos el principio de causalidad que se va a presentar justamente en los contratos sujetos a modalidad. Ahora pasamos a hablar ya en específico de los contratos sujetos a modalidad, ya teniendo una idea de qué es el contrato laboral, de que el contrato laboral por regla general es a plazo indeterminado y por excepción son los contratos sujetos a modalidad. Lo que nos dice la norma en el artículo 53 de la LPCL y el artículo 75 de su reglamento es que se pueden celebrar estos contratos de trabajo sujetos a modalidad cuando así lo requieran las necesidades del mercado, mayor producción de la empresa, así como cuando lo exija la naturaleza temporal o accidental de servicio que se va a prestar o de la obra que se ha de ejecutar, excepto los contratos de trabajo intermitentes o de temporada, que por su naturaleza pueden ser permanentes. Vamos a pasar a explicar todo este conglomerado de la norma que nos está dando en realidad un resumen de qué son los contratos sujetos a modalidad. En este contexto tenemos nueve contratos sujetos a modalidad y hay que indicar y señalar necesariamente dos cosas. Primero, que debe existir la causa objetiva. ¿Qué es la causa objetiva? Es una situación extraordinaria. Esta situación va a justificar la temporalidad de este contrato, porque si es que no existe esta causa objetiva, este contrato, pues tendría que ser a plazo indeterminado. Es por eso que es muy importante que nosotros, si estamos asesorando a una empresa, tengamos muy en cuenta que esta situación extraordinaria, esta causa objetiva, pueda ser verificada en la realidad, ya que si no podríamos ser pasibles de una sanción, en tanto se nos haga una fiscalización y se nos encuentran responsables. Entonces, acá debemos de tener mucho cuidado si somos la empresa. Ahora, si nosotros somos trabajadores, también tenemos que estar atentos de que esta causa objetiva no sea aparente, no sea una causa objetiva que se haya inventado la empresa y que la esté usando maliciosamente para que no nos contraten a nosotros a plazo indeterminado. En este caso, ya pues, vamos a ver ahora las estrategias que podemos tomar como trabajadores para poder demandar en un futuro el reconocimiento de la relación laboral o si nos despidieron la reposición o en su defecto la indemnización. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, el plazo de vigencia. El plazo de vigencia en un contrato sujeto a modalidad no va a depender de las partes, sino va a depender necesariamente de esta situación extraordinaria. Y aquí yo tengo una especial crítica, pues, es lamentable que en la realidad se ve que las empresas contratan en su mayoría a sus trabajadores usando estos contratos sujetos a modalidad, ¿no? Y no tienen en cuenta esto. Y lamentablemente por la ignorancia tal vez de los trabajadores porque recién Zunafil, como les decía, recién tiene 10 años, no han sabido reconocer hasta ahora sus derechos, ¿no? Y también es complicado. Pero bueno, ahora vamos a ver las estrategias legales que podríamos tomar. Ya pasando a analizar todos los contratos sujetos a modalidad, tenemos primero los contratos temporales, ¿no? Tenemos primero los contratos temporales, luego los contratos accidentales y los contratos por obra o servicio. Son tres grandes grupos y tres contratos en cada grupo haciendo un total de nueve contratos sujetos a modalidad. Entonces, pasando al primer grupo con los contratos temporales. Entonces, en primer lugar, tenemos al contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad. Está recogido en el artículo 57 de la LPCL y este contrato puede usarlo la empresa cuando está iniciando su actividad empresarial, está entrando al mercado, ¿no? Está iniciando con sus actividades o si ya estaba en el mercado, pues está incrementando, está aperturando nuevos establecimientos o está entrando a otro mercado, ¿no? Por ejemplo, si somos una empresa de ropa y teníamos una sede en Lima, queremos abrir otra sede en Arequipa, podríamos usar este tipo de contrato. La norma nos especifica que podemos usarla por un máximo de tres años. Y este contrato también, dicho sea de paso, es uno de los más usados junto al contrato por necesidades del mercado en nuestro país. Son los dos contratos que más se usan, ¿no? Ahora, en segundo lugar, el contrato por necesidades de mercado. Aquí la norma nos indica como causa objetiva que se presente un incremento temporal e imprevisible en el ritmo normal de la actividad productiva, una, y que exista una variación en la demanda sustancial, o sea, que sea una demanda que incremente de manera abrupta, ¿no? No una demanda, pues, que sea, que responda a un cambio en el mercado que no sea de carácter sustancial, sino que sea imprevisible, también nos dice la norma, ¿no? Este cambio en la demanda debe ser imprevisible y de tal forma que sea un cambio trascendente, ¿no? Un claro ejemplo acá es cuando se presentó la pandemia del COVID-19, las empresas que fabricaban mascarillas, que fabricaban alcohol, y los implementos de limpieza tuvieron un incremento de la demanda abrupto, un cambio abrupto, ¿no? Entonces necesitaban contratar personal para responder ese cambio abrupto. Y la norma nos indica que el máximo de este contrato o con las renovaciones que se le puede hacer al trabajador es de cinco años. Y en tercer lugar tenemos el contrato por reconversión empresarial, que básicamente es una reingeniería que hace la empresa, ¿no? Un cambio que hace la empresa. Por ejemplo, una empresa que se encargaba de producir alimentos, ¿no? De manera manual, no tenía trabajadores que hacían este trabajo de manera manual, pero adquiere maquinaria y decide ya pasar a las máquinas. Entonces ahí va a necesitar más trabajadores, ¿no? Ahí podría ser un ejemplo de reconversión empresarial y la norma nos indica que el plazo máximo de este contrato es de dos años. Ahora, pasando a los contratos de naturaleza accidental, tenemos tres. El contrato ocasional, este contrato es uno de los que es usado muy poco porque se usa ya la tercerización y la intermediación. Entonces, bueno, es un contrato que ya no se usa y se encarga de atender necesidades transitorias y distintas a las actividades de la empresa, ¿no? Su duración máxima es de seis meses. En segundo lugar, tenemos el contrato de suplencia que busca sustituir a un trabajador estable y el trabajador se encuentra suspendido, por así decirlo, ya que existe una causa justificada, ¿no? Justificada por la norma. Aquí un claro ejemplo es una trabajadora que pide licencia por maternidad. Entonces, la empresa necesita cubrir el lugar de esta trabajadora, ¿no? Ahora, la duración de este contrato va a depender de las circunstancias. Y aquí su desnaturalización se presentaría cuando el trabajador continúa trabajando, cuando el trabajador sustituido ha regresado, ¿no? Entonces, en este caso, la empresa ya tendría a los dos trabajadores continuando en su labor. Entonces, en este caso, se desnaturalizaría. Y, por último, el contrato de emergencia que se origina por necesidades promovidas por el caso fortuito o fuerza mayor. Y este contrato también dura lo que dure la emergencia, ¿no? Finalmente, en el tercer grupo, tenemos a los contratos por obra o servicio. Y tenemos al contrato por obra o servicio que usualmente lo usan las constructoras, ¿no? Usualmente lo usan las constructoras para determinadas obras que van a realizar. Y acá, si bien es cierto, la norma nos indica que la que resulte necesaria, el plazo máximo es el que resulte necesario, la Corte Suprema ya ha indicado que la duración máxima son de ocho años. En segundo lugar, tenemos al contrato intermitente que se origina por actividades que son de naturaleza permanente en la empresa pero discontinuas. Y aquí, la norma nos dice también que hay una preferencia de contratación automática al trabajador, ¿no? En el caso, por ejemplo, acá podrían ser los pescadores, ¿no? Las empresas pesqueras que realizan la pesca de ciertos peces en ciertas épocas del año de acuerdo a lo que, a las vedas y eso. También podría ser un ejemplo en la agricultura, ¿no? Las empresas que realizan sus cosechas y sus siembras en ciertas épocas del año. Entonces, si bien es cierto, estas actividades son permanentes en la empresa, no son continuas en el tiempo, sino que tienen periodos de inactividad. Y, por último, tenemos al contrato de temporada. Este contrato busca atender necesidades propias del giro del negocio, pero que se presentan en determinadas épocas del año y están sujetas a repetirse en periodos equivalentes. Aquí un claro ejemplo son las épocas de Navidad, en donde, por ejemplo, las empresas que trabajan con panetones o juguetes, tienen una necesidad de fuerza laboral más que en otras épocas del año. O también podría ser en la época escolar, ¿no? Cuando incrementa la demanda de útiles escolares. Entonces, dicho esto, ya haciendo un análisis de los contratos sujetos a modalidad, hemos podido ver tres grandes grupos y aquí la norma también es números apertos. Nos dice que pueden haber más siempre y cuando exista una causa objetiva que sustente la temporalidad de este contrato. Vamos a pasar a analizar el procedimiento de fiscalización, la fiscalización de trabajo, ¿no? Ahora, para iniciar con esta parte, es importante indicar que el organismo encargado de realizar esta fiscalización es la ZUNAFIL. Es el organismo que está encargado de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales, así como las normas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ZUNAFIL es una entidad relativamente nueva, como les decía, recién tiene 10 años de haberse creado porque anteriormente está la fiscalización, la tarea de fiscalización estaba encargada al Ministerio de Trabajo, ¿no? El Ministerio de Trabajo era el encargado, sin embargo, desde el año 2014 ZUNAFIL es el que se encarga ya de esta tarea y tiene sus propias características, ¿no? Entonces, vamos a hacer acá una diferenciación, ¿no?, de la fiscalización con el procedimiento administrativo sancionador porque he visto que aquí puede haber algo de confusión, ¿no? Tenemos por un lado al procedimiento administrativo sancionador que está regulado por la Ley General del Procedimiento Administrativo, la Ley 27444. Este procedimiento administrativo sancionador, como sabemos, tiene una fase instructora, una fase sancionadora, ¿no? Este procedimiento administrativo sancionador se va a llevar posteriormente a la fiscalización. La fiscalización, en la fiscalización se va a hacer la inspección de trabajo, entonces, producto de esta fiscalización puede surgir un acta o un informe y posterior a ello recién se inicia un procedimiento administrativo sancionador. Entonces, hay que tener esto claro, ¿no?, que son dos cosas completamente distintas y que la fiscalización, si bien es cierto, puede archivarse puede archivarse o puede iniciar, puede dar inicio a un procedimiento administrativo sancionador. Entonces, teniendo esto claro, vamos a analizar solo la parte de la fiscalización que es materia de esta exposición. Ya. En primer lugar, la inspección de trabajo. A grandes rasgos y este esquema puede ser aplicado no solo en materia de fiscalización de contratos modales, sino también en distintas materias. inicia por una denuncia o una solicitud, ¿no?, lo tenía acá. Se puede dar inicio por, primero, por autoridades del Ministerio de Trabajo, también a solicitud fundamentada de algún órgano del sector público, del órgano jurisdiccional y la forma más común de que se inicia esta inspección es por una denuncia, ¿no?, que puede realizar tanto el trabajador como su sindicato. otra forma es por decisión interna del sistema, también por iniciativa de los inspectores de trabajo y a petición de empleadores y trabajadores, así como los representantes de esto, que es lo menos común porque creo que las empresas no quieren que las fiscalicen. Bueno, es así como se da inicio. Luego de que se presenta esta denuncia y se verifica que cumple con los requisitos establecidos por ley, se da una orden de inspección, ¿no?, se da una orden de inspección donde se designa al inspector o al equipo de inspección y se señala las actuaciones que se van a realizar, ¿no? Entonces, se evite esta orden de inspección designando al inspector y el inspector tiene 10 días hábiles para poder dar inicio al siguiente paso que son las actuaciones inspectivas, que las actuaciones inspectivas son la inspección en sí misma. Estas actuaciones inspectivas, el plazo en las cuales se van a llevar a cabo son señaladas en la orden de inspección y deben de llevarse a cabo en el plazo de 30 días. Luego de ello, luego de que se realizan las actuaciones inspectivas, surgen las medidas inspectivas, las medidas inspectivas. en este caso va a depender de que si la conducta es subsanable o no. Si la conducta es subsanable, se hace un informe requiriendo a la empresa que pueda subsanar una conducta dentro de un determinado plazo, ¿no? Si esta empresa cumple con subsanar, se archiva. Si es que no se archiva, se da inicio a un procedimiento administrativo sancionado por incumplimiento del requerimiento. Eso es por un lado. Si la conducta es subsanable. Ahora, si la conducta es insubsanable, se emite un acta de infracción que da inicio al procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Aquí en este acta de infracción se determina la falta administrativa y aquí también se propone una sanción, una multa, ¿no? Aquí es importante recalcar que esta multa no es definitiva, solo es una propuesta, ya que la multa definitiva va a ser determinada dentro del procedimiento administrativo sancionador cuando este finaliza en la resolución de sanción, ¿no? Teniendo este panorama claro de cómo inicia, luego pasamos a la orden de inspección, a las actuaciones inspectivas, finalmente a las medidas inspectivas, vamos a continuar. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esta inspección de trabajo, ¿no? Primero, vigilar el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, que Zunafil no va a crear normas, sino que va a vigilar el cumplimiento de la normativa ya existente, ¿no? Que se esté cumpliendo esta norma, ¿no? Luego, va a exigir responsabilidades administrativas, en mi caso, las haya, también se busca orientar y asesorar técnicamente a los trabajadores, ya que estos son la parte más vulnerable de la relación laboral. También busca sancionar en caso de exista responsabilidad administrativa y conciliar administrativa en las materias que les correspondan. Esa es la función que tiene la inspección de trabajo. Ahora, ya, esto ya lo vimos, el procedimiento de inspección. Les hablaba que el procedimiento de inspección tenía las actuaciones inspectivas, ¿no? Estas actuaciones inspectivas, podríamos hacer un símil de estas actuaciones como una investigación que realiza el inspector, como un fiscal, ¿no? Como un fiscal que realiza una investigación para verificar si existe alguna falta administrativa. Y en el caso del fiscal sería buscar investigar si existe la comisión de un delito, ¿no? Entonces, podremos hacer ese símil. Entonces, podrían realizarse de las siguientes modalidades, ¿no? Esto para tenerlo en cuenta si somos la parte que asesora una empresa. La visita de inspección, ¿no? Esta visita la realiza el inspector, al mismo centro laboral para verificar, ¿no? In situ si se están cumpliendo con la normativa laboral. Esto es más en los casos de seguridad y salud en el trabajo. La segunda forma es la comparecencia. Se cita al empleador a las instalaciones de Zunafil para que pueda tal vez presentar documentación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la comparecencia porque hay empresas que han sido sancionadas por no acudir a esta comparecencia. Como se sabe, existe ahora la casilla electrónica de Zunafil que tienen las empresas formales. Entonces, las empresas tienen que estar atentas a esta casilla electrónica porque en cualquier momento la citan a comparecencia y en caso de no asistir pueden ser sancionadas. En tercer lugar, tenemos la forma de comprobación de datos. Ahora, la comprobación de datos es un cruce de información que podría hacerse por ejemplo con Zunat para verificar si la información está teniendo coherencia entre lo que se informa Zunat y lo que se informa Zunafil. Entonces, es un cruce de información. Y, bueno, en cuarto lugar, lo que les decía, el requerimiento electrónico de información que es la casilla electrónica que ha simplificado muchísimo la fiscalización en el caso de Zunafil. Es realmente una herramienta muy útil a mi parecer que ha facilitado que las empresas puedan hacer sus descargos también y la tarea de fiscalización que tiene Zunafil. Bueno, esto es a grandes rasgos el procedimiento de inspección. Ahora, ya yéndonos al tema más específico, entonces, ¿cómo son las actuaciones de inspección en cuanto a los contratos de sujetos a modalidad? En este caso, los inspectores de trabajo suelen solicitar a las empresas la documentación pertinente que sustente la causa objetiva, la causa objetiva que hablábamos hace rato de cada contrato. Cada contrato tiene una situación extraordinaria que justifica su temporalidad. Entonces, ¿qué hace el inspector cuando va o cuando requiere información mediante la casilla electrónica o cuando pide la comparecencia? Lo que suele solicitar es la documentación pertinente que sustente esta causa objetiva. Ahora, hay que tener también en cuenta que si existe un trabajador que está contratado sujeto a modalidad pero este no está, este no consta por escrito, ya acarrea la apreciación de un vínculo laboral a plazo indeterminado. aquí también quería darles un dato interesante que es hasta el año 2016 que los contratos sujetos a modalidad tenían que ser registrados ante la autoridad administrativa de trabajo que era un órgano que estaba adscrito al ministerio de trabajo, ¿no? si tú contratabas bajo modalidad tenías sí o sí que registrarlo, sin embargo, ya con la simplificación, con la ley de simplificación administrativa y de trámite se se omitió ya este trámite porque era muy dificultoso para las empresas estar presentando estos contratos porque como bien les dije son los contratos más usados por las empresas le dan preferencia a estos y no a los contratos a plazo indeterminado, ¿no? Entonces, a la actualidad ya no es un requisito necesario que estos sean registrados. Y ahora, vamos a analizar el protocolo de fiscalización de los contratos sujetos a modalidad. El protocolo que nos da Zunafil, ¿no? ¿Qué documentos nos va a exigir en caso vaya a ser una inspección a la empresa que estemos asesorando? Ya. Según este protocolo, si nos va a inspeccionar en cuanto a los contratos por inicio o incremento de actividades, lo que nos va a pedir es la constancia de inscripción de la empresa o la escritura pública. O sea, los documentos que acrediten que nosotros estamos empezando por un lado o estamos entrando a otro mercado, ¿no? Ampliando nuestra empresa, estamos iniciando actividades en otros lugares, abriendo tiendas. Entonces, todos aquellos documentos que puedan acreditar eso. En segundo lugar, ¿qué más nos pueden pedir, ¿no? Las licencias de funcionamiento, registro de compras, guías de remisión. Entonces, hay que tener en cuenta si nosotros estamos asesorando a una empresa y estamos frente a una fiscalización, tener estos documentos, ¿no? que puedan acreditar la contratación bajo esta modalidad. Ahora, acá quiero parar un momento en este contrato por necesidades de mercado porque este tipo de contrato es uno de los más usados actualmente en nuestro país y a manera de una crítica personal, yo creo que es porque la norma no indica o si bien es cierto le indica la causa objetiva, esta puede prestarse a diversas interpretaciones, ¿no? Porque recordemos que las necesidades de mercado iban a justificarse en un incremento coyuntural a raíz de una demanda sustancial, ¿no? e imprevisible. Entonces, esta demanda debe ser trascendente. Si bien es cierto es muy claro cuando podemos verlo en ejemplos como en la pandemia, en empresas que hacían mascarillas, todo lo relacionado con este virus, este contrato es muy usado ahora, pero las empresas solo indican la causa objetiva de, por ejemplo, yo fabrico, no sé, digamos, yo soy una empresa que fabrica zapatos, ya, y digamos que, no sé, sucede que empieza a entrar de moda un tipo de zapatos, entonces, la empresa usa esa causa objetiva, parece irrisorio, pero es la realidad, ¿no? Lo usan de esa manera y lo usan de manera desmedida, afectando directamente a los derechos de los trabajadores, ¿no? Y estos contratos son más usados por empresas grandes, grandes, grandes empresas, entonces, si nosotros estamos defendiendo al trabajador, debemos ser muy estratégicos al plantear nuestra demanda, ¿no? Porque nosotros como abogados, el trabajador, debemos sustentar que no existe una demanda sustancial ni imprevisible, que esta demanda, pues, la norma y también la jurisprudencia se lo ha desarrollado, esta demanda tiene que ser una demanda abrupta, un cambio abrupto, ¿no? Si el mercado estaba yendo así, pues, que la demanda se dispare al cielo, ¿no? Entonces, en caso, ahora, si estamos del lado de la empresa, ¿qué nos va a requerir Zunafil cuando nos haga una fiscalización, ¿no? Nos va a pedir documentos que acrediten la variación sustancial de la demanda del mercado, incluyendo las cíclicas y de temporada, ¿no? Y un documento idóneo, ¿no? Acá no nos especifica qué documento, no solo un documento, nada más. Y estos, a veces, estos documentos son creados por las mismas empresas maliciosamente, ¿no? Para sustentar este tipo de contratos. También los libros contables, registros de compras y ventas, guías de remisión, facturas y comprobantes de pago. Y, bueno, pasando ya al contrato ocasional, que también es uno de los menos usados, como les decía. Acá nos van, nos van a pedir algún documento donde conste el giro del negocio, ¿no? La actividad habitual que realiza la empresa. También el organigrama y un documento de gestión interna que justifique la necesidad transitoria para la contratación, ¿no? Que tiene que ser una actividad fuera del giro del negocio. Para el contrato de emergencia, pues, un documento emitido por terceros pertinentes que acrediten la ocurrencia del caso fortuito fuerza mayor. Acá podríamos poner el ejemplo de las empresas que sufrieron los estragos del fenómeno del niño, ¿no? Que necesitaban más fuerza laboral. Entonces, por ejemplo, acá un documento podría ser el decreto de urgencia, recortes periodísticos, y pasando ya al contrato para ahora determinado servicio específico, les piden el contrato, documentos internos que acrediten la existencia de la obra o el servicio y documentos internos que permitan identificar las labores realizadas por los trabajadores o servicios. Si se dan cuenta, estos documentos en su mayoría son de elaboración propia de la empresa. Entonces, como asesores de la empresa, tenemos que tener esto listo, listos estos documentos ante una eventual fiscalización. Para el contrato de reconversión empresarial que básicamente se debe sustentar en una reingeniería que tiene la empresa, nos pueden pedir contratos, boletas, facturas, constancia de inspección de la constitución de empresa en caso sea la reconversión, la licencia de funcionamiento, también en este caso como hablamos de una reingeniería de la empresa, también las boletas y es que se está adquiriendo maquinaria, las boletas y todo ello. En el contrato de suplencia creo que es el más fácil de sustentar, pues acá hablábamos el claro ejemplo de la licencia por maternidad, entonces podría ser el descanso médico. Y bueno, ya terminando con el proceso de inspección, ya hemos visto qué es lo que nos requieren ante una eventual fiscalización de contratos sujetos a modalidad, qué es lo que nos va a requerir en este caso Zonafil, vamos a terminar ya con el procedimiento de inspección, cómo terminan las actuaciones inspectivas, ya en un inicio les daba una idea de que si las faltas eran subsanables y si no eran subsanables, entonces en el caso de que se ha hecho esta inspección y no se advirtieron infracciones o si se advirtieron estas fueron subsanadas ante el requerimiento que hizo, que se hizo, se emite un informe y se archiva. Pues aquí ya no hay una sanción, no pasa a mayores en el caso de la empresa y en el caso de que no se subsane las infracciones detectadas y que ya fueron requeridas o que las que las faltas sean de carácter insubsanables se emite el acta de infracción que da inicio al procedimiento administrativo sancionador. Aquí nuevamente les indico que si bien es cierto se indica una propuesta de multa que es una sanción, esta no va a ser definitiva, esta va a ser determinada dentro del procedimiento administrativo sancionador, ya que el procedimiento administrativo sancionador como sabemos tiene sus etapas y también nos da a nosotros como empresa la posibilidad de poder hacer nuestros descargos. Como les decía las investigaciones deben de completarse en un máximo de 30 días a las, aunque puede prorrogarse por 30 días más en ciertos casos. Y bueno, ya como les decía las medidas correctivas, las advert... luego de esta inspección pueden darse medidas correctivas, advertir sin sanción, iniciar un procedimiento sancionador y también la paralización de actividades en caso de riesgos graves, eso ya es cuando hablamos de una inspección de salud y de salud y seguridad en el trabajo se encuentra una falta muy grave que ponga en riesgo la vida de los trabajadores ahí, pues sí, nos ordenan paralizar las actividades. Bueno, finalmente ya hablando, casi llegando ya al final de esta exposición, hablando ya de las infracciones que pueden existir en cuanto al incumplimiento de las relaciones laborales en los contratos sujetos a modalidad, tenemos infracciones muy graves que... infracciones, como sabemos, las infracciones tienen que estar sujetas en la norma, ¿no?, para cumplir con el principio de legalidad y el principio de tipicidad. Entonces, estas infracciones están recogidas en el artículo 25 del decreto supremo 019-2006-TR y sus modificatorias, ¿no? ¿Qué nos dice en el artículo 25.5? El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación a plazo indeterminado, cualquiera que sea la denominación de los contratos, su desnaturalización, su uso fraudulento o su uso para violar el principio de no discriminación. Entonces, aquí nosotros como asesores de la empresa debemos de tener mucho cuidado con estar usando estos contratos de manera fraudulenta, ¿no?, o tratando de ocultar una relación laboral a plazo indeterminado. pues si es que somos pasibles de una fiscalización y somos encontrados responsables administrativamente, pues nos pueden sancionar con una multa que corresponde a una infracción muy grave. Entonces, la tabla de multas la pueden revisar. Esta tiene o las multas se definen por distintos criterios, ¿no? Si hablamos de una microempresa o una empresa más grande o si hablamos si afectó a un trabajador o a un grupo de trabajadores y de acuerdo a ello se va a determinar la multa. Entonces, debemos de tener mucho cuidado acá nosotros como asesores de empresa, ¿no? Siempre advertir al empresario las consecuencias de usar valiciosamente este tipo de contratos. Eso por el lado de la empresa. Ahora, si nosotros estamos por el lado del trabajador debemos de informarle al trabajador respecto de sus derechos y si nosotros evidenciamos que están siendo vulnerados sus derechos laborales y desnaturalizado su contrato podemos aconsejarle de que denuncie esto ante su NAFIL y se pueda llevar a cabo una inspección, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación más común de la naturalización de los contratos de trabajo sujeto a modalidad? En primer lugar, si el trabajador continúa elaborando después de la fecha de vencimiento o el plazo estipulado o después de las prórrogas pactadas si éstas exceden el máximo permitido. El máximo permitido que nos da la norma es de cinco años, ¿no? O sea, podemos renovar los contratos sujetos a modalidad durante cinco años excepto el contrato por obra o servicio, ¿no? Ahora, también, ahí se va a desnaturalizar. Si pasamos esos cinco años, pues ya pasaría a ser un trabajador a plazo indeterminado. o también en el caso cuando se tratan de contratos de suplencia, como les decía, si el trabajador continúa elaborando después de que el trabajador suplido ha regresado, también se estaría desnaturalizando y también pasaría a ser un contrato a plazo indeterminado. en segundo lugar, si el titular del puesto sustituido no se reincorpora vencido el término legal o convencional y el trabajador contratado continúa elaborando. Es lo que les decía, ¿no? En los contratos de suplencia. Cuando se trata de un contrato para obra determinada o de servicios específicos, el trabajador continúa prestando servicios efectivos luego de concluida la obra en materia del contrato sin haberse operado renovación. Y en cuarto lugar, cuando el trabajador demuestra la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley. Y acá lo que les decía, ¿no? Si somos abogados del trabajador, pues hay que ver si esta causa objetiva está siendo efectivamente sustentada y justificada en una situación extraordinaria, ¿no? Si existe documentación que pueda acreditar eso o se está tratando de una simulación o no un fraude que está haciendo el empleador para evitar, ¿no? Contratar a plazo indeterminado. Otra infracción muy grave que nos da el artículo 25.21 es no celebrar por escrito y en los plazos previstos contratos de trabajo cuando este requisito sea exigible, así como no entregar al trabajador un ejemplar del referido contrato del plazo establecido en las normas correspondientes. Es muy importante acá también señalar que los contratos sujetos a modalidad sí o sí tienen que constar por escrito y nosotros también como asesores de la empresa tenemos que darle la copia al trabajador, ¿no? Esto es dentro del plazo de tres días. si no le damos la copia también podremos ser pasibles de una sanción, ¿no? Y esto a veces por ignorancia los trabajadores no lo denuncian, entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque cada vez los trabajadores están informando, están asistiendo como este tipo de clases y están teniendo más información, entonces nosotros como empresa tenemos que tener mucho cuidado y como trabajador también ser astutos y si vemos que estamos, si se están vulnerando nuestros derechos laborales, pues denunciarlo, ¿no? Finalmente, ya casi terminando, los hechos acreditados en el curso del procedimiento inspectivo laboral van a constituir pruebas valiosas ante un proceso judicial, ¿no? Esto creo que por estrategia legal podríamos decirlo así, ¿no? Si nosotros estamos, por ejemplo, del lado del trabajador y estamos ante una gran empresa, una empresa grande, un monstruo por así decirlo, ¿no? Creo que por estrategia legal una vía sería denunciar primero estos hechos antes una fil y luego de que se lleve a cabo la inspección porque si se han dado cuenta los plazos no son tan largos como lo son en el Poder Judicial, luego de tener ya el informe o el acta podemos recurrir con esto al Poder Judicial. Entonces, este informe va a ser un medio probatorio muy valioso ante un eventual proceso judicial, ¿no? en el que se discuta la desnaturalización del contrato sujeto a modalidad y en el cual podemos pedir la reposición o una indemnización, entonces a tener en cuenta esto, si a alguien le sirve y ahora vamos a pasar a la parte ya casi final y la parte más interesante en donde vamos a poder aplicar todo lo que hemos podido aprender hoy ya estos casos como les decía en un inicio son de la vida real solo que he cambiado los nombres y me gustaría saber si pueden participar Juan Diego me confirmas pueden participar con el audio si doctora solamente tienen que levantar la mano y le vamos a dar el pase ya listo entonces vamos adelante la empresa rico rico contrata una trabajadora para el puesto de cocinera señalando como la causa objetiva que justifica su contratación el incremento gradual y sostenido de las ventas y servicios a los que se dedica hay que señalar aquí que la empresa rico rico es una empresa que se dedica a la expensa de alimentos de alimentos de comida rápida ya teniendo en cuenta eso ahora vamos a ponernos del lado de la empresa ¿cómo podríamos acreditar la causa objetiva? ¿hay alguien que quiera contestar? Respondiendo a la pregunta del usuario que ha comentado por el chat indica si doctor si puede participar por el chat escrito también no hay inconveniente yo voy a proceder a leer las respuestas ¿no? si los animo a que podamos participar así podemos aplicar todo lo que hemos aprendido porque de nada sirve que hable hable conocimiento teórico si no lo ponemos en práctica y la verdad hacer casos nos ayuda mejor a aterrizar todo el conocimiento teórico entonces nuevamente voy a leer el caso la empresa rico rico recordemos que esta empresa expende alimentos de comida rápida contrata una trabajadora para el puesto de cocinera señalando como la causa objetiva que justifica su contratación el incremento gradual y sostenido de las ventas y servicios a los que se dedica entonces siendo nosotros asesores de la empresa ¿cómo podríamos acreditar la causa objetiva de este contrato que estamos viendo que es un contrato por incremento de actividades a ver el doctor Ernesto López nos dice acreditando el carácter extraordinario temporal o transitorio y está muy bien tu respuesta y agradezco que nos hayas contestado pero con qué documentos o claro con qué documentos se te ocurre que podríamos acreditar este este carácter extraordinario temporal si somos la empresa rico rico vamos amigos ustedes pueden no hay respuesta mala Maribel Herminia Mendoza nos dice estadísticas de venta en el año me parece una muy buena respuesta las boletas de ventas aperturas de nuevas sedes es muy interesante también aperturas de nuevas sedes libros contables muchísimas gracias por sus respuestas realmente se podría acreditar Brian Pérez nos dice que se podría acreditar con los registros de ventas y declaraciones mensuales de Sunat muchísimas gracias por sus respuestas la verdad es que todas están bien todas están bien lo importante es que como nosotros como empresa tenemos que acreditar de que hemos hemos venido incrementando nuestras actividades y necesitamos por lo tanto personal ahora la segunda pregunta ¿qué podría hacer ante una eventual inspección de trabajo? ¿qué podríamos hacer nosotros como empresa? ¿qué es lo que podríamos hacer? ya recopilar pruebas nos dice Ernesto López tener en planilla los trabajadores nos dice Nico básicamente también tener los contratos firmados los contratos en físico muy bien doctora Rojas complementando algunas respuestas que está dando de las otras redes sociales nos indica asegurarse de que el contrato indique claramente la causa objetiva de la contratación también nos indica asegurar que el contrato modal esté debidamente registrado otra promover proveer todos los documentos que acrediten la causa objetiva incluyendo los contratos de trabajo firmados las razones específicas de la contratación modal y las proyecciones de ventas nos indican por Facebook muchísimas gracias a todos por su respuesta y realmente me siento muy feliz y contenta de que hayan podido hayan podido aprender y ahora tengan los conocimientos necesarios para poderlos poner en práctica y sí es muy cierto que todas las respuestas que han dicho es muy cierto excepto la tengo una crítica a la a la a la respuesta que dijo que había que registrar los contratos antiguamente sí se tenía que registrar ante la autoridad administrativa de trabajo esto hasta el año 2016 pero a la actualidad ya no es necesario no porque según el decreto legislativo 1246 que es de la simplificación administrativa se ha omitido este trámite Maribel Herminio también nos dice activar el correo con Zondafil para brindar la información requerida en este caso no es un correo es una casilla electrónica una casilla electrónica que se les da a las empresas formalizadas y hay que siempre nosotros si estamos al lado de la empresa pues siempre está revisándola ante cualquier requerimiento que nos hagas una fila muchísimas gracias Maribel por tu respuesta estoy muy feliz porque hemos aprendido y lo estamos aplicando ahora vamos por el otro lado vamos por el lado como como abogados de la parte del trabajador ¿qué acciones puedo realizar como la trabajadora y ¿cómo podría acreditar que se desnaturaliza mi contrato? ¿cómo podríamos hacer eso? Ernesto López Beretsi nos dice ¿denunciarás una fil? ¿podría hacer una estrategia antes de recurrir al poder judicial podríamos denunciar antes una fila habría que ver si la empresa rico rico es una empresa grande si es una pequeña empresa de acuerdo a ella ya que el objeto de la contratación ha sido desnaturalizado podría ser por despido arbitrario nos dice Daniel recopilar nuestros contratos laborales él ha venido trabajando después de vencido el contrato despido fraudulento nos dice Nico Juan Diego nos dicen otras respuestas en las redes sociales efectivamente doctora voy a proceder a leerla nos indica solicitar una revisión del contrato por un especialista legal nos indica también recurrir a Sunafil otra respuesta doctora se puede recurrir al ministerio de trabajo también en este caso Sunafil ahora es el organismo que se encarga ya de realizar todas estas inspecciones es un organismo adscrito al ministerio de trabajo no hay más preguntas en los demás chicas en este caso como bien han dicho en las respuestas hay que tener en cuenta varios factores en primer lugar cuánto tiempo he estado laburando si este supera o no el máximo establecido por ley luego y la causa objetiva sea sustentada en documentos en los documentos que presenta la empresa y bueno por estrategia legal como les decía puede ser primero que podamos iniciar una inspección con Sunafil y luego recurrir con este informe al Poder Judicial entonces muchísimas gracias por sus respuestas y vamos a pasar a analizar el último caso que es un caso ya que se ha presentado bastante en la Corte Suprema y que fue también materia de investigación de mi parte y lamentablemente los resultados acá han sido desfavorables para el trabajador y yo ahora haciendo un análisis de esto pienso que fue porque estos casos se presentaron más o menos en el año 2015 2016 y ahí Sunafil todavía estaba en sus pininos entonces pienso que por eso pero bueno ahora vamos a pasar a analizar el caso que está muy interesante también la empresa minera Sol de Oro contrata un operador de camión bajo la modalidad de necesidades de mercado aduciendo que la causa objetiva se subsube en el incremento del precio del oro en el mercado ahora como empresa como podríamos acreditar la causa objetiva ya primero identifiquemos la causa objetiva en este caso que sería la causa objetiva el incremento del precio del oro en el mercado entonces como podríamos acreditar que esta es una causa objetiva que 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 podemos sustentar a ver mientras vamos contestando la o bueno van contestando por el chat y las redes sociales si o mi nos pregunta qué pasa si la inspección dura más de 30 días la norma nos indica que la inspección debe de durar 30 días hábiles y este plazo se puede prorrogar por 30 días hábiles más pero por causas justificadas entonces lo usual es que sean solo 30 días pero si es un caso complejo pues lo se puede prorrogar por 30 días más ya libros contables nos dicen nos dicen en el chat Maribel mediante el PDT qué más qué documentos más se les ocurre por qué los libros contables Ernesto López nos dice qué instrumento determina el precio de oro en el mercado reportes de Ocinerminx que demuestren la alza del precio muy interesante tu respuesta Gonzalo de verdad muy interesante Juan Diego tenemos otras respuestas en las redes sociales sí vamos a trasladarla hay bastantes respuestas vamos a recopilar las más por favor nos indican reportes de mercado que demuestren el alza en el precio del oro nos indican también análisis financieros internos que demuestren cómo el alza del precio del oro ha generado una mayor carga de trabajo temporal también nos indican proyecciones de demanda laboral en las áreas de operación de camiones ya muy interesantes todas las respuestas que han dado y bueno ahora ya hablándoles en el plano de la realidad este estos casos porque no fue no fue uno sino fueron varios trabajadores que demandaron a una empresa minera justamente porque los contrataron bajo esta modalidad y sustentaban la causa objetiva en el aumento del precio del oro en el mercado no del oro específicamente de otro metal pero este la empresa les cuento cómo sustentó la causa objetiva y se van a y se van a caer de espalda la empresa sustentó la causa objetiva maribel herminia nos dice la bolsa de valores también es una respuesta muy interesante ya y como les decía la 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 empresa sustentó esta causa objetiva en recortes periodísticos recortes periodísticos que decían el precio del oro incrementa en tanto el gobierno de china incrementará su infraestructura por lo tanto va a necesitar más este metal y lamentablemente la corte suprema le dio la razón a la a la empresa y yo hice esta investigación señalando que pues no eran suficientes los medios probatorios que ofrecía la empresa para sustentar esta causa objetiva pues como ustedes bien dicen hay otros documentos de carácter público no porque de la empresa la empresa puede puede realizar miliciosamente lamentablemente esos documentos libros contables información financiera puede manejarla de manera interna pero cuando hablamos de incremento de la demanda no pero si hablamos de documentos públicos hay pues otros documentos no como decían la bolsa de valores reportes de la bolsa de valores reportes de los indignos otros documentos no que podían acreditar pero bueno ahora otra pregunta como empresa podríamos renovar a este trabajador y cuál sería el plazo máximo podemos ir contestando por el chat si podemos renovar a este trabajador renovarle el contrato el plazo máximo dice 5 años nos dice Ernesto López por 5 años es muy cierto si podemos irlo renovando es por eso que este contrato es el que más se usa y lo usan más las grandes empresas lo andan renovando hasta los 5 años a veces menos dependiendo y aquí también podríamos decir que hay hay otras opciones creo yo menos gravosas para el trabajador como son los periodos de prueba pero no sé las empresas siempre tienden a hacer esto siempre está rotando sus trabajadores tal vez por estrategia propia de ellos ahora pasamos a ser el trabajador a ser el operador de camiones ustedes creen que se desnaturaliza en este caso la relación laboral podemos ir escribiendo en el chat Juan Diego también me avisa si están escribiendo en las redes sociales si creen que se desnaturaliza la relación laboral en este caso en concreto y cómo podríamos acreditar la desnaturalización ya de frente Nico nos dice si es que los despiden si se desnaturaliza ¿por qué? ¿qué más? ¿qué más chicos? no depende de la demanda no especifica las funciones que realiza el trabajador para lo que fue contratado ya acá en el en el contrato de por necesidades de mercado no no se va a desnaturalizar por las funciones que realiza el trabajador sino que se va a desnaturalizar cuando no se cumpla con la el incremento coyuntural y una demanda sustancial e imprevisible en el mercado entonces habría que como dice Brian habría que demostrar objetivamente la causa del contrato modal ahora que yo como estrategia si yo fuera abogada del trabajador yo creo que lo que primero iniciaría sería una fiscalización ¿no? antes una fil una fiscalización porque es una fil pues tiene un criterio distinto al poder judicial ¿no? y además hay que tener en cuenta que los inspectores están in situ y hacen una inspección más minuciosa que el poder judicial porque el poder judicial como sabemos tiene bastante carga carga judicial entonces yo creo como estrategia lo que plantearía sería primero una una inspección y luego de ello ya plantear mi demanda ¿no? ¿hay más respuestas Juan Diego en las redes sociales? Sí doctora ahora la traslado en este mismo momento nos indica la relación podría desnaturalizarse si el trabajador considera que la necesidad de contar con operadores de camiones es permanente y no responde solo a un alza en el precio en el mercado otro colega nos indica si la empresa sigue renovando el contrato por necesidades de mercado sin justificación suficiente sobre la temporalidad de la situación se podría entender que la función del operador de camiones es necesaria y forma indefinida en el giro ordinario de la empresa también desde tiktok que estamos más de 145 personas nos indica el precio del oro se estabiliza o la necesidad de su trabajo se mantiene de forma permanente a pesar de no haber un incremento notable en el mercado también nos indica la empresa realiza renovaciones continuas y sin justificación esa pregunta tendríamos que responder primero acá en una de las respuestas escuché algo de las funciones hay que tener en cuenta que en el contrato por necesidades de mercado se puede contratar a personal que realice tareas o funciones que estén dentro del giro del negocio entonces que sean permanentes no tareas permanentes porque este contrato tiene su justificación en el incremento y la demanda sustancial en el mercado entonces hay que tener en cuenta esa diferenciación no puede ser un personal permanente que realice labores que sean parte del giro del negocio pero su contratación va a ser justificada en el incremento de la demanda no esta demanda que debe ser sustancial trascendental no caso del COVID que todos empezamos a comprar y la demanda se fue al cielo no una demanda pues que sea una subida ligera una ligera subida entonces hay que tener en cuenta eso si estamos del trabajador más que todo porque como empresa creo que es un poco más fácil acreditarlo y bueno muchísimas gracias por todas sus respuestas estoy muy contenta y muy feliz de que hayan podido aplicar todo el conocimiento teórico que hemos esbozado el día de hoy así que yo me voy muy feliz porque esa era la finalidad de esta ponencia y finalmente vamos a vamos a dar unas conclusiones de esta exposición a que hemos podido llegar ya primero la primera conclusión que podemos decir de toda esta exposición es que los contratos sujetos a modalidad son la excepción en nuestro ordenamiento jurídico y en general de acuerdo a los tratados internacionales que versan sobre la protección de derechos humanos siempre se le va a dar preferencia a los contratos a plazo indeterminado esto en virtud a la protección de la estabilidad laboral del trabajador entonces al ser esto es una excepción llegamos a la segunda conclusión de que se debe de verificar en este tipo de contratos que exista una causa objetiva que justifique esta contratación y así evitar su desnaturalización en tercer lugar podemos decir que la ZUNAFIL a pesar de que es un organismo adscrito al Ministerio del Trabajo yo creo que hasta el momento está avanzando y está desarrollándose cada vez más y de alguna manera coadyuvando a la formalización laboral en nuestro país realiza las inspecciones a las empresas esta fiscalización para verificar el cumplimiento de la normativa laboral vigente incluyendo la correcta utilización de los contratos modales para lo cual existe un protocolo entonces ZUNAFIL hace una fiscalización a todas las empresas en materia de cumplimiento de la normativa legal laboral vigente en este caso hablamos sobre la inspección de los contratos modales y para esto debemos de tener siempre en cuenta el protocolo así como hay distintos protocolos para otras materias de fiscalización hoy día nos abocamos a la fiscalización de contratos modales y finalmente a través de la aplicación de las herramientas legales existentes y el fortalecimiento de los mecanismos de control se pueden tomar distintas estrategias de acuerdo a la parte que estemos asesorando ya sea empresa o ya sea trabajador siempre respetando las normas laborales siempre actuando con ética nunca olvidemos eso como abogados o como asesores o incluso como como personas no siempre actuemos con rectitud con prioridad y usemos las herramientas legales que tenemos ustedes han visto que tanto de un lado y del otro tenemos bastantes herramientas que podemos utilizar para evitar sanciones en el caso de la empresa y también para evitar la violación de los derechos laborales en cuanto al trabajador y eso sería todo por el día de hoy realmente estoy muy agradecida con todos ustedes por su atención muy contenta por la acogida que he tenido el día de hoy también muy contenta porque han podido plasmar todo lo que hemos aprendido en esta clase me voy muy feliz y ahora sí vamos vamos a pasar a las preguntas si es que hubiera efectivamente doctora muchas gracias ha sido una sesión bastante didáctica muy interesante y también práctica en esta medida con más de 190 alumnos que están conectados a través de todas nuestras redes sociales hemos ido seleccionando algunas preguntas más relevantes sobre el tema expuesto tenemos prioridad por supuesto a las preguntas que han sido realizadas en Zoom así mismo vamos a contar la primera pregunta nos dice doctora ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las autoridades laborales en el Perú al momento de fiscalizar los contratos modales y cómo impacta en la efectividad de su regulación? en primer lugar creo que el principal desafío que enfrenta en este caso Zunafil en la fiscalización de contratos es la informalidad nuestro país creo que se caracteriza por la informalidad y pues las empresas que son formalizadas realmente son muy pocas cuando Zunafil empezó a trabajar incluso hubieron empresas que fueron sancionadas con multas gigantescas debido al desconocimiento de la norma y que incluso tuvieron que cerrar entonces creo que ese es el principal reto que tiene Zunafil que la informalidad prevalece en nuestro país ahora por otro lado ya hablando de las empresas formales creo que el otro reto que tiene es que las empresas empiecen a informarse tanto empresas como trabajadores para que puedan tener las herramientas necesarias las empresas para poder asumir estas inspecciones tener la documentación lista tener todo en regla y por un lado por un lado y por el otro que los trabajadores pues también conozcan sus derechos conozcan estos procedimientos y puedan actuar cuando están sufriendo alguna vulneración a sus derechos laborales entonces yo creo que otro reto sería pues que que tiene que enfrentar es la educación la educación y el conocimiento que poco a poco las empresas ya están teniendo y también los trabajadores yo creo que esto en un tiempo ya va a ser una barrera supera junto a la informalidad que esperemos que con el tiempo se vaya reduciendo muchas gracias doctora pasamos a la siguiente pregunta una pregunta muy interesante nos dice doctora ¿cuáles son los principales criterios que utiliza Zunafil para determinar la validez de un contrato de necesidades de mercado? ya aquí ya por experiencia como ya por experiencia y conversando con algunos amigos que son inspectores de Zunafil me decían que casi ninguna empresa podía sustentar ¿no? la variación sustancial pero que los criterios que ahora ahora se manejan es pues que puedan poner en evidencia esta circunstancia extraordinaria ¿no? la demanda imprevisible que si bien es cierto puede ser demostrada con documentos internos de la empresa como los libros contables los registros financieros también existen documentos por así decirlo de carácter público o de acceso al público ¿no? como en este caso les decía no sé cuán idóneo sea pero se presenta ese caso de los recortes periodísticos también reportes de páginas institucionales información que de alguna manera pueda ser formal ¿no? emitida por distintos organismos esos 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 documentos podrían acreditarlo y son los criterios que tiene Zunafil ¿no? al momento de de fiscalizarlos de que se cumpla la causa objetiva como les decía por experiencia me decían ¿no? algunas empresas no tienen cómo acreditar entonces ya son son pasibles a veces de una sanción sin embargo acá también lo que me comentaban era que muy pocas personas denuncian ¿no? el incumplimiento de la causa objetiva de los contratos sujetos a modalidad son muy pocas personas porque Zunafil debido a la carga que tiene no no hace con mucha frecuencia operativos de oficio ¿no? sino la mayor parte son de de denuncias entonces es por eso creo que recién con el tiempo se va se van a ir viendo ahí modificaciones y eso sería la siguiente pregunta del doctor seminario nos indica buenas noches gracias por la ponencia las instituciones educativas que contratan a los docentes por los meses en los que desarrollan las clases ¿a qué contrato corresponden? eso yo creo que va a depender mucho de la legislación ya de en materia de educación ¿no? entonces hay bastante vulneración de derechos a los profesores que trabajan en instituciones privadas entonces habría que revisar ¿no? bajo qué condiciones ha sido contratado no habría que revisar a ver nosotros como como colegio ¿para qué para qué funciones lo estamos contratando? entonces acá habría que analizar en el caso en concreto ¿no? revisar la legislación específica que existe en educación y de acuerdo a eso determinar muchas gracias doctora doctora Maribel nos indica que tiene una duda respecto a si las verificaciones que realiza el inspector de Zunafil es la misma función a realizar según la convocatoria indica como inspectores auxiliares de Zunafil nos indica Nolde comprendo muy bien su pregunta doctora Maribel tal vez si la puede reformular le damos el pase en este mismo momento para que pueda realizarla de forma oral estamos activando su micrófono buenas noches gracias por la ponencia doctora mi duda es como hablamos del inspector de Zunafil las cuestiones que realiza y de acuerdo a la convocatoria pues indica que esas plazas son para inspección auxiliar inspector auxiliar es lo mismo o el cargo es distinto lo que dice la función son las mismas o no ya entendí la pregunta no el inspector el inspector auxiliar me parece que es como a ver primero en primer lugar tenemos al inspector ay cambié la a la diapositiva un momento por favor ya a ver en primer lugar tenemos al inspector que es el encargado de realizar la labor de fiscalización el requerimiento y el inspector auxiliar es un apoyo es un apoyo al inspector principal por así decirlo entonces el que hace la 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 función principal de fiscalización es el inspector general y la inspección inspector auxiliar es el el que le brinda asistencia ¿no? Muchas gracias doctora por su respuesta pasamos a las dos últimas preguntas nos indica en el chat doctora muchas gracias por la ponencia ¿cuál es el plazo que tiene la empresa para subsanar cualquier observación que hace Zunafil a los contratos modales? ¿de qué manera debemos proceder en eso supuesto? ya aquí Zunafil en la misma medida de requerimiento te da el plazo te da un plazo específico que fija para que tú puedas subsanar esa esa falta administrativa que ha podido ser evidenciada ¿no? entonces por ejemplo te ya digamos que una evidencia que por ejemplo te falta un documento ¿no? entonces te dan un plazo para que tú lo puedas subsanar digamos dentro de los siete días hábiles cumple usted con con presentar tal documento que acredite la causa objetiva entonces dentro de ese plazo ustedes como empresa tienen que presentar ese documento si es que no lo presentan pues ya se convertiría en una infracción dando inicio a un procedimiento administrativo sancionador ¿no? entonces eso es lo que ese es el plazo lo 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 indican en el requerimiento y depende perfecto doctora muchas gracias pasamos entonces a la última pregunta una pregunta muy interesante que nos va a servir como para reflexionar de todo lo que hemos visto en esta sesión nos indica doctor López Beretsi ¿qué criterios usa Zuneafil para validar contratos modales? ¿cuál es el criterio según su experiencia doctora? disculpa Juan no te escuché bien sí por supuesto lo repito nos indica ¿qué criterios usa Zuneafil para validar los contratos modales? ¿cuáles son los principales según su experiencia doctora? criterios para validar en realidad un contrato sujeto a modalidad va a ser válido siempre y cuando la causa objetiva sea justificada ¿no? sea justificada en la realidad y esta realidad sea sustentada mediante documentos ahora Zuneafil no va a validar estos contratos sino solo los fiscaliza ¿no? verifica que estos estén de acuerdo a la legislación laboral ¿no? que básicamente es que cumplan con la causa objetiva entonces no los valida como les decía antes antes era necesario que los presenten ante la autoridad administrativa de trabajo que era el ministerio de trabajo pero actualmente no y lamentablemente también yo creo que eso ha sido bueno si bien es cierto ha sido un cambio para ahorrar trámites al empresario no nos permite tener un registro real de cuántos contratos sujetos a modalidad existe en el Perú ¿no? o sea un número exacto no existe pero por la experiencia o sea puedo decir de que es la mayor parte de contratos de trabajo son sujetos a modalidad y no los a plazo indeterminado y yo creo que esto es porque la norma pues es muy abierta y nos da un abanico de nueve contratos sujetos a modalidad contratos temporales que pueden ser usados por los empresarios ¿no? pueden ser usados de manera estratégica no sé si decirlo así pero pero eso Sunafil no los valida hay que tener en cuenta eso no los valida los fiscaliza no los valida no los valida no los valida Gracias por ver el video